¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! La remontada de Xbox ahora sí que sí es lo que vamos a hablar, analizar y sumergirnos en el segundo tema del vídeo, en el tema estrella. Interesante que por fin, después de los malos momentos, se pueda remontar el vuelo, creo que tendremos unos buenos momentos del optimismo en dicho segundo tema. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las game news imprescindibles de las últimas horas. From Software compartirá nueva información respecto a Morecore 6 el 3 de febrero. Yoshinoro Gora, productor de la saga, aparecerá durante la retransmisión del Taipei Game Show para aportar nueva información sobre el nuevo título de los creadores de Dark Souls. En mi opinión, tengo muchas ganas de saber más al respecto. Todo lo que es este proyecto suena interesante. Es cierto que la saga nunca ha sido de la gran atracción del gran público. Con el actual momento de forma de From Software, que todo lo que toca lo convierte en oro, es bastante posible de que esto puede dar un repunto importante a la saga. Además, dijeron que flirtearían con los conceptos Souls. Me da mucha curiosidad, habrá que estar atentos a ese 3 de febrero. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Después de un principio de año muy duro para el ecosistema de Xbox, el cambio de estructura del Game Pass está generando muchas dudas no muy agradables. Pero lo duro de verdad han sido los diferentes despidos que se han hecho dentro de Microsoft, ¿no? Que como bien sabéis, han repercutido, salpicado a Xbox Game Studios, es decir, los estudios de desarrollo First Party de Xbox y Bethesda. Es un tema muy serio que evidentemente tenemos que tener la humanidad de empatizar con todas esas familias que en un momento tan difícil con la inflación, con las crisis, van a estar en situación crítica. Encima hemos vivido otros capítulos bochornosos con la comunidad de la guerrilla de consolas, ¿no? Que siempre tiene capítulos lamentables, que están usando todo esto precisamente para su guerrilla. Realmente lamentable. Despidos, familias críticas y utilizar todo esto para meter mierda, en mi opinión, es dar mucha pena como persona. Algo parecido a lo que vimos con Stalker 2. Dicho esto, vamos con lo positivo, porque este vídeo tenía que ser de carácter positivo. Pasado mañana, el protagonista son los videojuegos con este nuevo evento. Xbox, lejos de rendirse, va a empezar enero precisamente con esta novedad. Puede ser un punto de inflexión importante para la forma en la que el ecosistema pasa a comunicarse con sus diferentes usuarios y en el que podemos tener más novedades. Y no solo respecto a los superexclusivos que estos están confirmados, sino por fin la resurrección del Xbox Game Pass a nivel de caudal de juegos, que también sería una excelente noticia. Ya sabéis que soy una persona optimista y estoy convencido que empieza la remontada de Xbox. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dale a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimane. Con ello me despido, si os ha gustado, dad un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.